Siento una devaluación emocional Sin paritarias el amor no me va a alcanzar Colectivicemos el afecto Que esto no recaiga solo en vos y yo No hablo de flexibilizar, no más precarización Quiero libertad y autonomía Pero vamos para todos, no soy una utopía Yo no quiero que seas mío Ni amo ni Dios ni patrón Y si un día llego a desearlo, así me paro Fiqueta y movilización Solo quiero un amor planeo Un amor planero Si quieres saber cuál es el plan Un amor que no quiera propiedad Solo quiero un amor planero Un amor planero Si quieres saber cuál es el plan Un amor que no sea liberal Y si esto te suena a populismo Puede ser que así sea Pero es lo mejor que hemos vivido Aunque vos no lo veas Este amor no sabe de deudas De dolores ni de ahorrar Este amor es asamblea Porte de bruta y hoja popular Solo quiero un amor planero Un amor planero Si quieres saber cuál es el plan Un amor que no quiera propiedad Solo quiero un amor planero Un amor planero Si quieres saber cuál es el plan Un amor que no quiera propiedad Un amor que no sea liberal Solo quiero un amor planero Si quieres saber cuál es el plan Un amor que no quiera propiedad Solo quiero un amor planero Un amor planero Si quieres saber cuál es el plan Un amor que no sea liberal Siento una devaluación emocional Sin paritaria Sin paritaria El amor no me va a alcanzar